Hola familia, estamos de carnavales aquí en Nerja Bueno, pero yo me voy a preparar Voy a preparar un Brozni 200 gramos de chocolate Chocolate que sea de 50-70% de cacao 100 gramos de mantequilla 130 gramos de azúcar moreno o normal 3 huevos 80 gramos de harina de repostería El rallado de una naranja Y un molde que sea de 16x20 Bueno, yo tengo este, pero podéis coger uno de cristal Un que sea cuadrado Y no hay ningún problema Y después los bols para batir Y papel Papel para el horno Bien, pues empieza el juego Hola familia, pues ahora vamos a, en este bol que tenemos aquí Vamos a poner el chocolate y la mantequilla Y aquí en esta olla o cacerola Le hemos puesto dos vasos de agua Y ahora, bien, ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Pues hacerlo al baño María Cuando empiece el agua esté caliente Se pone el bol encima Con el chocolate Se apaga el fuego Y lentamente que se derrita el chocolate Con la mantequilla Pues estamos esperando A que empiece a hervir En el momento que empiece a hervir Apagamos el fuego Y ponemos el bol encima Con el chocolate Y la mantequilla Bien, pues esto ya está Esto va lento Y moviendo, removiendo En vez en cuando Mira que pinta De mientras Voy a precalentar el horno A 170 Durante 15 minutos Y en el molde He puesto papel de Papel de De horno De hornea Que no tenéis papel Bien, pues Juntáis con mantequilla Las paredes y Y el fondo Y le echáis por encima Cacao en polvo Pero mejor el papel Bien, lo estáis viendo Ya está Todo Lo que es el azúcar La ha removido bien Y ahora le vamos a asar Lo que es el huevo batido Pero poco a poco Y sin parar de mover Poco a poco Y sin parar de mover Bien, y ahora es el momento De echarle lo que es La ralladura De una naranja Pues Ahora es el momento De echarle la harina La harina antes Le he pasado por un colador Y se va echando la harina También poco a poco Se le echa un poquito Se mueve Se mueve todo muy bien Se echa otro poquito Y así Poco a poco Para que Se mezcle Lo mejor posible Bien, pues ya le hemos Movido bien Mira que consistencia Y ahora Al molde Familia Pues Ya el horno Ya Ha terminado De precalentar Y Le he metido 25 minutos Probaremos Con un palo Un palillo De dientes O un palillo O un palo De esto De hacer los pinchitos También que es de De madera Probamos Lo que son La esquina La esquina Tiene que estar Pues de pincha Que esté seca Que salga el palo seco Y en el centro Que salga Un poquito húmedo Entonces el punto Bien, pues lo primero Que ha pasado ya Los 25 minutos Lo primero que hay que hacer Es sacarlo Por supuesto Tirar del papel Hacia arriba Sale perfectamente Y ponerlo sobre Una rejilla Para que Se vaya enfriando Porque si se vea En el molde Se sigue cocinando Con un palillo He probado en los bordes En la esquina Y está seco Y en el centro Sale un poquito húmedo Es el punto Vamos a esperar Que se enfríe un poquito Y ahora pues Se recorta Todo lo que es Los bordes Para que quede bonito Y se hacen Se hacen cuadraditos Bien Que bien huele Yo creo que alguna Ni va a esperar Que haga los cuadraditos Bueno, seguimos Ya lo tenemos aquí Una cosa Para que quede bonito Pues ahora Se puede cortar Lo ves Para que quede En el filo Se corta también Todos los lados Y después se hacen Los cuadraditos Pero como vosotros lo queráis Vaya Ya a gusto vuestro Así queda más bonito Ya le he hecho los cuadraditos Y ahí tengo lo que ha sobrado Que esto se come Claro que se come Jejeje Bien familia Pues nada Está riquísimo Que aprovechen Nos vemos